Alejandro, ¿cómo andás? Bien Contame, ¿qué tocas? El violín ¿Cuánto haces? Dos años ¿Qué opinas de esta presentación de hoy? Sí, me gustó, está bueno ¿Qué repertorio te gusta hacer? ¿Eh? ¿Qué repertorio te gusta hacer? ¿Vos? Clásico ¿Cuántos compañeros tenés en violín? Un montón ¿Y de la presentación de hoy, qué es lo que más te gustó? La canción, el mago cañito ¿En la última? Sí No solamente tocas, sino que cantaste hoy Sí ¿Cómo fue esto? Nada, un poco tensión ¿Te gustó, sí? Sí Aparte del tema está bueno también Lo veníamos trabajando con orquesta y yo en general no sé mucho de rock Pero me gustó, a medida que la fui tocando, me gustó cantar ¿Cuánto hace que estás aquí en la organización? Dos años y unos meses ¿Pero estás en la Camerata vos? Sí, no toqué la obra, pero estoy en la Camerata ¿Qué rescatas de este encuentro? Muy variado el repertorio y por más que haya sido menos chicos que años anteriores Chiquitos han empezado a tocar cosas más difíciles, lo cual está muy bueno para el avanzado Lo felicitamos porque realmente fue espectacular lo que hiciste Bueno, muchas gracias Bueno, ¿a quién tenés acá? A mi nena Anabela que toca el violín ¿Sos de dónde? De Villa Ventana, sí Bueno, esto está bueno, ¿no? De integrar a la comunidad, no solamente Tronquins, sino otros distritos Todos los distritos, realmente como dice el disco Locutor, es una orquesta federal Están todos representados y es algo maravilloso ¿Qué te pareció la presentación de hoy? Increíble, como siempre Y las babas de mamá ¿Tu nena toca? El violín ¿Y la has acompañado en otras oportunidades, en otras localidades? Siempre que puedo la acompaño, estuve en el encuentro de escuelas en White Realmente siempre es un lujo Bueno, Fernanda, la verdad que sos una de las partener, digamos, de la orquesta, ¿no? Pero además de la Camerata, ¿no? De la Camerata, sí Por lo menos nosotros 11, que somos los titulares de la Camerata, nos vamos 5 a estudiar Así que nos vamos Y fue media despedida el tema ¿Y esto de la música va a seguir? Sí, obvio, me voy a estudiar directora de orquesta Así que en un futuro me ven dirigiendo a alguna orquesta linda ¿Vas a estar en Bahía? No, en La Plata Sí, me voy para allá ¿Y vos pensabas en tu niñez que ibas a ser directora de orquesta o que ibas a estudiar? No, jamás, jamás Lo que menos tenía pensado era estudiar directora de orquesta, así que imagínate ¿O sea que fue tu última presentación hoy? Sí, hoy fue mi última presentación, sí ¿Qué opinas de este concierto? No, me encantó, mucha emoción, así que estuvo lindo, estuvo lindo